Muy buenas noches, ya cumplidas las primeras 24 horas en Suecia del abuelo chileno Patricio González junto a sus 7 nietos hoy recibieron las primeras atenciones médicas y psicológicas todo bajo un profundo hermetismo, ni siquiera la familia del abuelo chileno sabe donde está ubicada la casa de los servicios sociales de Gotemburgo donde se están quedando los pequeños esta es la entidad que está a cargo del cuidado de los niños hoy hablamos con la vocera de los servicios sociales quien señala que posiblemente los niños podrían llegar a ser separados en las próximas etapas de su arribo aquí a Suecia y no necesariamente van a crecer juntos también debe investigarse y para determinar quién va a ser la persona a cargo de los pequeños de aquí en adelante no necesariamente va a ser Patricio González veamos en la nota que preparamos el día de hoy respecto a esto y otros temas con el caso del abuelo chileno ya de vuelta acá en Gotemburgo junto a sus nietos están con algunos traumas, están estresados y han sufrido mucho ese es el estado en el que llegaron a Gotemburgo los 7 nietos de Patricio González quienes ya reciben atención médica y psicológica en un hogar de los servicios sociales de Suecia donde se comenzará a definir su futuro los servicios sociales ven lo mejor para el niño trataremos de que los hermanos estén juntos pero si existe una razón práctica para que estén separados puede ser que no estén juntos los hermanos Ingmar y Larsson de los servicios sociales les aclara que posiblemente los niños no crezcan con un solo tutor y si bien la familia descartó que viajen a Chile es una opción que podría abrirse en la investigación nosotros no decidimos quién será a cargo de ellos sino que la justicia y si ellos ven que los niños vayan a Chile puede ser bueno entonces sí puede pasar así luce una casa de custodia como en la que se encuentran los pequeños por seguridad ni siquiera la familia sabe dónde están ubicados ayer nos juntamos con Patricio y él tuvo que como nos hizo dar un millón de vueltas para poder llegar a un lugar donde nos juntamos y tampoco sabemos dónde están por mientras en la casa de Patricio González reúnen ropa y artículos de aseo para llevárselos a sus nietos la familia del abuelo chileno ya planifica los siguientes pasos en relación a los niños después de una dura campaña para traerlos de vuelta aquí a Gotemburgo ahora Gotemburgo abraza la primavera pero hace algunos meses en medio del frío de Escandinavia los amigos de Pato iniciaban una campaña para presionar al gobierno sueco y que González pudiese viajar a Siria estuvimos entregando pósters, flyers, ese tipo de cosas para advertir conseguir dinero para la campaña y contarle a la gente qué estaba pasando tuvimos la noticia en la manifestación cuando nosotros ya nos habíamos preparado para seguir luchando y presionando cuando nos dicen que sí, que el Estado sueco sí iba a hacer algo Patricio tuvo que pedir un préstamo para pagar los pasajes y todo pero en eso ya está en movimiento y nos ha ido súper bien así se reconstruye la historia antes del viaje una vez allá Patricio González estuvo acompañado por Gorky un cineasta chileno que siguió en primera persona la travesía del abuelo él me pidió que hiciera una película me llamó, esto fue antes que él partiera a Siria realmente fue la experiencia de mi vida compartir con Pato esas tres semanas sin los niños la lucha cotidiana fue heavy, fue muy dura y así revela el momento en que recibieron a los niños en la frontera iraquí con Siria nos metimos en un auto y rápidamente al hotel y ahí empezaron como dos cosas paralelas que fue la vida dentro de la pieza que no podíamos salir mismo tiempo porque fue caótico, o sea totalmente caótico no estábamos preparados para recibir a siete niños a no hacer dormir a siete niños con diarrea por ejemplo que iban al baño cada dos horas imagínate siete niños cada dos horas al baño los primeros 24 horas fueron, no dormimos nada el futuro de los siete niños de ascendencia chilena ya inicia su camino bajo un profundo hermetismo y resguardo buscando evitar el estigma de hijos de terroristas aquí en Suecia hay algunos medios por ejemplo que hacen hincapié en que estos niños son hijos de terroristas por eso tanto resguardo en proteger su integridad y el desarrollo que van a tener a futuro en la sociedad sueca ha terminado la primera parte de este periplo del abuelo chileno pero ahora comienza la segunda parte de esta historia que es asegurar una vida digna y una buena calidad educacional para estos pequeños que rescató Patricio González desde Siria y ya están de regreso aquí en Suecia bien Pablo, muchas gracias sigamos atentos por supuesto al destino de estos siete niños de origen chileno que ya están en Suecia bien Pablo, muchas gracias gracias